Diagnóstico Integral de Aprendizajes Las habilidades socioemocionales y el día El día busca colaborar con la mejor escolar integral, por lo que la evaluación socioemocional es esencial en nuestro objetivo de entregar información útil para la gestión. Aquí veremos a qué nos referimos con aprendizaje socioemocional y sus dimensiones, y conoceremos qué habilidades socioemocionales son evaluadas en cada dimensión. Diversos estudios respaldan el énfasis que la agencia hace sobre la relevancia de los aspectos socioemocionales para el desarrollo de los y las estudiantes y cómo la escuela tiene un rol fundamental en ellos. Con la pandemia y la forma en que cambió la realidad de la educación, el bienestar y el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes y de las comunidades educativas se volvieron esenciales. Por esto, el propósito del día socioemocional es entregar información relevante a los establecimientos, de modo que puedan mejorar en esta área. Para desarrollar esta medición nos basamos en el currículum y en experiencias internacionales y nacionales. Buscamos que se fortalezcan los aprendizajes socioemocionales en los establecimientos educativos, orientando una adecuada gestión pedagógica en este ámbito, con el fin de propiciar el desarrollo integral de los y las estudiantes. Sobre la relación del día y el currículum, vemos que este tiene un enfoque integral de la educación en los objetivos de aprendizaje de orientación y los objetivos de aprendizaje transversales, desde primero básico a segundo medio, así como las habilidades para el siglo XXI, presentes en tercero y cuarto medio. En cuanto al aprendizaje socioemocional del día, vamos a ver a través de una metáfora que existen condiciones para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Las habilidades son como los bailarines, tienen capacidad para expresarse, pero requieren ensayo, se debe practicar para aprender los pasos de baile, así como estas habilidades necesitan práctica en interacciones adecuadas para aprenderse. Además, se requiere una buena pista de baile, sin obstáculos. Las habilidades socioemocionales se aprenden mejor en ciertas condiciones, como una comunidad con una cultura de bienestar, participación y buen trato. Es por esto que el día se enfoca en ciertas habilidades, que fueron seleccionadas porque pueden ser aprendidas, desarrolladas y favorecidas mediante una adecuada gestión escolar. Y así, el foco no es el diagnóstico individual, sino cómo el establecimiento promueve la práctica y desarrollo de estas habilidades y qué condiciones ofrece para ello en su gestión. Evaluamos tres tipos de aprendizajes, personal, comunitario y ciudadano. El aprendizaje socioemocional, personal o intrapersonal aborda las habilidades que nos permiten tener una buena relación con nosotros mismos o mismas. En el día se espera que la escuela logre desarrollar esto en sus estudiantes, promoviendo la capacidad de reconocer estados emocionales propios, regularlos, comunicarlos y tomar decisiones reflexivas. El aprendizaje socioemocional, comunitario o interpersonal son las interacciones que tenemos en nuestra cotidianidad, sobre las cuales se construye y percibe una comunidad. En el día se espera que las escuelas las promuevan en su grupo de estudiantes para desarrollar la capacidad de identificar y respetar los estados internos de los demás en un ambiente de comunicación y colaboración. Y el aprendizaje socioemocional, ciudadano o colectivo es el que necesitamos cuando somos parte de una comunidad mayor en la que nuestras acciones y decisiones afectan a todas las personas que participan ahí, aunque no sean nuestros conocidos. En el día se espera que las escuelas desarrollen en el grupo de estudiantes las capacidades para respetar y valorar las diferencias y particularidades de los demás, actuando de acuerdo con valores como el respeto, la solidaridad y el buen trato, y participando en los acuerdos para la convivencia y el funcionamiento colectivo. Además, cada aprendizaje considera habilidades específicas. En las habilidades socioemocionales intrapersonales está la conciencia de sí mismo o misma, la autorregulación y la toma responsable de decisiones. Un ejemplo de evaluación de autorregulación aparece en la actividad socioemocional evaluativa de tercero básico, en la que usamos el cuento Las vacaciones de Lila. Para abordar esta habilidad socioemocional. Por su parte, en los cuestionarios de cuarto básico a cuarto medio, se incluyen preguntas, como estos ejemplos, relativas al desarrollo de la conciencia de sí mismo o misma, así como la percepción que tienen los y las estudiantes de la gestión que realiza el establecimiento en relación a esto. En las habilidades socioemocionales interpersonales está la conciencia de otros y otras, la empatía, la colaboración y comunicación. Un ejemplo es la evaluación de la empatía, en el cuento de la actividad socioemocional para segundo básico Chinchilla en peligro, y también las preguntas que los cuestionarios llevan a la autorreflexión de la o el estudiante sobre el desarrollo de la empatía y lo que observa de su gestión en el establecimiento. Finalmente, en las habilidades socioemocionales colectivas tenemos Un ejemplo de evaluación de inclusividad se hace con el cuento Lila y el nuevo vecino, desarrollado para la actividad de primero básico. Y en los cuestionarios, hay preguntas que llevan, por ejemplo, a la autorreflexión del estudiante sobre el compromiso democrático y sobre lo que observan de su gestión en el establecimiento. Esperamos así aportar al bienestar y desarrollo socioemocional de todas las comunidades educativas y de cada uno y cada una de sus integrantes. Gracias. 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 Gracias.